Ya que más da Ya no voy a pensar En lo que va a pasar Si aún no es mañana No hay un después Ni tiene que haber un final Y no quiero que te sueltes de mi mano Nunca más Ya no quiero sentir que se acaba el tiempo Hoy estoy junto a ti, es nuestro momento Como si no hubiera fecha de vencimiento Solo entrégate al azar Y llévame más allá del sol Donde no nos vean Demuéstrame otra constelación Mil historias nuevas Ya que más da Si lo que tú me das Se siente tan real No lo voy a dejar pasar Como ignorar Que todo esto que tú y yo sentimos Es tan hipnótico, magnético, frenético, adictivo Y llévame más allá del sol Donde no nos vean Y muéstrame otra constelación Mil historias nuevas No voy a seguir mirando desde la orilla Quisiera nadar al fondo sin salvavidas ¿Por qué no mejor lanzarnos a la deriva? Pues sé que hay mucho más Pues sé que hay mucho más Y llévame más allá del sol Donde no nos vean Y muéstrame otra constelación Mil historias nuevas Y llévame más allá del sol Y muéstame de otra constelación Más allá del sol Más allá del sol